En México la disputa por el musical sobre la vida de Juan Gabriel, el productor acudió a los tribunales para que le permitan presentar la obra de teatro en vista de que el hijo del divo de Juárez no autorizó el uso de la música. En esta controversia están enfrentados también el presidente de la Sociedad de Autores y Compositores de México y hasta el delegado de la zona donde está el teatro. Escuchemos. Por eso yo les digo, parafraseando a Juan Gabriel, ¿pero qué necesidad? ¿Para qué tanto problema? Nada más que me manden la autorización por escrito. Pero es un asunto entre actores y artistas en donde la delegación Cuauhtémoc está colocada entre la espada y la pared. Yo nunca he estado peleado con ellos, simplemente ellos desconocieron una carta en donde yo estoy invitando a que lleguemos a un arreglo. El musical se seguirá presentando y bueno, le comentamos que hoy se dio a conocer que se unirá Angélica María. Aparentemente se usarán 21 temas de Juan Gabriel que supuestamente no fueron registrados debidamente.